El próximo 20 de marzo se firma un convenio a través del cual se instituye el primer observatorio de turismo y cambio climático de las Américas. Este observatorio es una iniciativa de la OMT junto al IHT para crearlo en Honduras. Sería el primero de las Américas y obviamente estos observatorios tienen un componente fuertemente y grandísimo en la parte académica. Entonces por eso hemos buscado a la universidad, por el cual vamos a firmar un convenio para que se integren y podamos tomar medidas de mitigación. Todo este tema de cambio climático y medio ambiente son temas que trascienden internacionalmente y Honduras va a agarrar un liderazgo importante en esta materia. El observatorio lo firman tres personas. Esto va liderado por la Organización Mundial de Turismo, obviamente va el IHT que es el miembro socio de la Organización Mundial de Turismo, la Universidad, la Cámara Nacional de Turismo y Solitur también que es la organización que corresponde a RUATAM que es uno de los actores importantes en el monitoreo del cambio climático. La Universidad Nacional Autónoma de Honduras tendrá la dirección académica de este observatorio que medirá el impacto del turismo en el cambio climático. Porque es turismo sostenible para el cambio climático, entonces es un tema que requiere de mucho conocimiento de científicos, de expertos, de investigación, de equipos, de mediciones, de temperatura, de agua. Tiene un componente de ciencia muy fuerte y obviamente ese componente de ciencia la universidad puede colocarlo. El Centro Universitario Regional del Litoral Atlántico será la sede de este observatorio que tiene como fin mejorar las condiciones marino-costeras y terrestres del país. Ahora hay un espacio diseñado que es el secretario de la OMT, estará trasladándose a la CEI Valcurla específicamente para poder conocer dónde va a ser el espacio de lo que es el observatorio. Este señor secretario está muy satisfecho de ver cómo la academia ha podido incursionar con la parte privada y con el gobierno para poder hablar sobre lo que es un observatorio en conjunto. Un modelo que está por implementarlo también en otros países. La creación del Observatorio de Turismo y Cambio Climático se comenzó a gestar desde el año 2012. Nelly Flores, UTV